Como tú bien sabes y si no sabes te menciono, ya hace unos días me he creado una cuenta secundaria en el servidor A140Frog, en el cual es el servidor que te recomiendo que utilices si es que vas a iniciar apenas en este juego, que muchos van iniciando, o llevas iniciado unos días, incluso una semana y te metiste en otro servidor, te recomiendo que inicie de nuevo en este otro servidor, o si regresas después de un periodo largo de inactividad y tu cuenta de las seis ya es imposible recuperarla, por esa diferencia de inactividad, pues te recomiendo que inices en el 140Frog, ya que es preferible que en este servidor te lleven unos meses de ventaja, a que te lleven años de ventaja y de diferencia en este juego, y para ello me creé esta cuenta para generar un punto de encuentro para estos jugadores nuevos y crear una legión activa en conjunto, sin embargo, pues decidí darle progreso a esta cuenta, trabajar esta cuenta, jugar esta cuenta, no al nivel de mi cuenta principal obviamente, pero si me surgió la idea de poder trabajar esta nueva cuenta desde cero para poder ir creciendo con ustedes nuevos jugadores, y ya en base a toda mi experiencia en todos estos años de juego, pues poder darle unos consejos sobre cómo justamente ir iniciando una cuenta, pero no en base a lo que yo creo que me acuerdo que en su momento era, porque mucho de lo que te voy a contar ahorita en su momento no aplicaba, así que para eso me voy a poner en sus zapatos, voy a estar caminando al lado de ustedes para poder ver cómo progresar rápidamente en la cuenta, o de la mejor manera posible, y también traerle guías incluso para pasar niveles de espacio astral, no va a tener el mismo ritmo de progreso que mi cuenta principal porque no da el tiempo, pero si me interesa ir trabajando esta cuenta, entonces lo que te voy a decir en este video es tratar de darte un resumen sobre lo que tienes que hacer en los primeros días de vida de una cuenta, esta cuenta ya tiene tres días de vida, lo primero que tienes que hacer cuando inicias una cuenta es suscribirte a este canal y hacerte miembro del canal si es que está dentro de tus posibilidades, y saliendo de ese comercial, ok, lo primero que tienes que hacer es obviamente e inevitablemente pasar el tutorial, no vas a poder navegar libremente entre los menús del juego hasta que termines el tutorial, lo primero que tienes que hacer es completar el tutorial e ir avanzando historia principal e historia secundaria para que puedas ir subiendo de nivel de cuenta, ok, es importantísimo que te enfoques en subir rápidamente el nivel de cuenta, que es esto de aquí, cómo se puede subir de nivel de cuenta con experiencia de cuenta, y cómo consigo experiencia de cuenta, esto ya no está aquí, ah ya se van a dar, consigues experiencia de cuenta en un montón de eventos, o de mini misiones que hay para los nuevos jugadores, que es esto de la experiencia de cuenta, y en todo lo que ocupe vigor, todo lo que el juego te pida vigor, te va a dar experiencia de cuenta, e incluso hay unas mecánicas como la prueba de Atena que también te da experiencia de cuenta, pero es subir el nivel de cuenta, ¿por qué? porque a lo largo que tú subas el nivel de cuenta se te van a desbloquear todas las mecánicas del juego, ahorita ya estoy en nivel 30 y es cuando se te desbloquea casi todas las mecánicas del juego, en su momento llegar a nivel 30 era, tardabas semanas, esto ya lo hice en los primeros 3 días, entonces de inicio céntrate en avanzar en el nivel de cuenta, historia principal, sobre todo historia secundaria, y consumirte el vigor lo más rápido posible, ¿qué es el vigor? es esto, el vigor de aquí de estos corazoncitos, porque solamente se puede juntar cierta cantidad, después de eso se desborda, y cuando inicias poco es el vigor que puedes llegar a recuperar, así que ve haciendo eso, lo que te ocupa vigor es la historia secundaria y los calabozos, para hacer eso, ir subiendo un nivel de cuenta, también te recomiendo que vayas subiendo calabozos, los principales son ruinas épicas, fíjate como en el día 3 ya tengo desbloqueado el piso 7 de ruinas épicas, así como el piso 7 de dimensiones, es fácil pasar estos pisos gracias a los caballeros que tenemos de inicio, esto en su momento era imposible, y actualmente tercer día, y ya tengo piso 7 de dimensiones y de ruinas épicas, titanes te recomiendo que lo pases solamente hasta el nivel 3, porque en el nivel 3 hay unas misiones que te van a dar recompensas, a la par que vas subiendo un nivel de cuenta, también ve completando las misiones para los nuevos jugadores, antes de esta ventana de entrenamiento diario, te va a aparecer una pequeña cadena de misiones que te recomiendo que completes, para conseguir una cierta cantidad de gemas, también están estas misiones que son de manera diaria, de manera diaria vas a ir completando misiones, tenemos aquí estas semanales para conseguir a Fordita, y esta pequeña medallita de progreso para conseguir cierta cantidad de recursos, entonces básicamente ve viendo todas las misiones que hay para nuevos jugadores y velas cumpliendo, aquí está, fíjate también es para nuevos jugadores, y aquí te van a dar experiencia de caballero, incluso un tomo completo cuando llegues a nivel 45, pero esto dura solamente un mes, no es permanente, así que mucho cuidado. Entonces, el bucle es gastarte el vigor, subir ruinas épicas, subir dimensiones, y farmear permanentemente ruinas épicas, ¿para qué? Porque a lo largo de que tú farmeas ruinas épicas, te van a ir dando los recursos de ruinas épicas, pero también vas a poder avanzar otros de los eventos que estos yo no los conocía, no sabía que existían para nuevos jugadores, y si por fin algo bueno le puedo decir a Tencent, lo único que ha hecho en su existencia en este juego es los eventos que te voy a mencionar para nuevos jugadores. Primero, este inicio de sesión donde te van a dar creo que tres volúmenes de este Shura dorado, increíble que te den esto, y un atuendo de Ikki en su versión griega, que es uno de los atuendos que en su momento fue muy caro, y que no hace mucho tiempo lo pudimos conseguir de manera Furtiplay, así que de inicio que tengas este aspecto pues está genial, y sobre todo, otra cosa es este de ir subiendo y pasando de historia principal, te van dando estos recursos, el propio Shura Dorado tiene su evento de entrenamiento que dura un mes completo, increíble que Shura Dorado tenga su propio evento de entrenamiento, ve completando los eventos de lo que haya en el juego, los eventos normales, y acuérdate de venir a reclamar todos los días tus dos paquetitos de vigor gratuitos, pero el evento más importante y por el cual te recomiendo que te enfoques completamente en correr los calabozos y consumir todo el vigor, cuando inicias el juego te va a dar varios cofres con mucho vigor, es esto, la reparación dimensional, este es un evento que los jugadores veteranos sabemos que solamente está disponible una vez al año, y no lo ponen en el aniversario, dura un mes completo, aquí también dura un mes completo, y es uno de los mejores eventos del juego, ¿cómo funciona? no te preocupes, esta barra de progreso se llena solita como siempre pasan los días, no hay forma de acelerarla, así que estos cofres en algún punto los vas a poder conseguir gratis, dura un mes completo el evento, y así es como se van iluminando solitas estas piezas de rompecabezas, ahora cuando corras calabozos te van a dar estos materiales, te van a dar martillos y te van a dar cierras, no tienes que saber cuál es la conversión y nada de eso, aquí te lo especifica, pero lo único que tienes que saber es que vas a conseguir esto, vienes acá, le das este botón, le das este botón y ya, te los convierte en estas llaves inglesas, ¿para qué quiero estas llaves inglesas? para venirte a la tienda del evento y conseguir un montón de recompensas, puedes conseguir tomos completos, dos tomos completos, puedes conseguir caballeros de rareza A que son relativamente premium, creo que son estos, no, por aquí hay un cofre de caballeros A que son relativamente premium, puedes conseguir caballeros, o sea caballeros completos, esto es lo más importante, Canon de Géminis, aquí puedes conseguir a Canon de Géminis de manera asegurada, o sea puedes iniciar el juego con Canon de Géminis, uno de los mejores caballeros de la historia de este juego, y entre ellos puedes conseguir también a Doco Divino, Sean Divino, puedes conseguir tres a lo largo de este evento, yo voy a conseguir a Canon, a Doco y a Sean Divino, y aquí abajo puedes conseguir volúmenes para esos caballeros, puedes conseguir como ya te dije tomos, o sea puedes conseguir una cantidad de recompensas sumamente buenas, creo que el cofre ese de caballeros A me habré confundido creo, porque ya no encuentro, porque ya no encuentro ese cofre, seguramente me confundí, pero bueno, esto es lo importante, enfócate en consumir el vigor en calabozos, para que te den recursos, para que puedas conseguir llaves, y puedas conseguir a tus personajes, en tres días de juego ya llevo 84 llaves, ya estoy cerquita de conseguir las 100 para Canon de Géminis, de hecho puede que en un ratito consiga las 16 llaves que me hacen falta, y ya tenga Canon de Géminis, ¿vale? Como puedes ver, rápidamente vas a poder subir los calabozos a nivel 7, y también vente a la pantalla de inicio, y pasa todos los días, tu botín diario, que es esto de cementerio de armaduras, tengo una guía específica de botín diario, haz el tesoro místico, haz la prueba de Atena de manera diaria, y completa todas estas misiones de actividad, que hay aquí en esta pestaña de actividad, ¿para qué? Para que vengas aquí con el viejito doco, le das al botón, y puedas dar la actividad aquí, le das a este botón donde dice subir nivel, y eso te va a dar varios beneficios en el juego, que ahorita no te los voy a decir, para no alargar más este video, eso es lo que vas a ir haciendo, otra cosa, en la tienda, en la tienda, en esta primera ventana, te recomiendo que siempre compres, todo lo que esté disponible por oro, porque de momento, todo lo que esté disponible por oro, es bienvenido, ni siquiera es bienvenido, es necesario, cuando inicias una cuenta, todo lo que puedas conseguir es necesario, así que todo lo que esté en esta tienda por oro, cómpralo, siempre, es lo que te recomiendo, aquí, bueno, únete a una legión, la posibilidad de unirte a una legión, está desde el nivel 12, esto, estas monedas se consiguen jugando galáctico, estas monedas se consiguen jugando arena, tomos o flores, eso es una decisión de cada uno, no quiero debatir aquí, cuál es el mejor camino, y cada lunes, cada lunes, por favor, ahorita ya cambió la tienda, pero cada lunes, está disponible un paquete, en esta ventana, fíjate, me vengo aquí al apartado de paquetes, me vengo aquí a la pestaña de la izquierda, y cada lunes, está un paquete de vigor, por 10 diamantes, ahorita ya no está, porque ya cambió la tienda, pero acuérdate de cada lunes, venir a esta tienda, y comprar tu paquete de vigor, por 10 diamantes, compra obligatoria, acuérdate, cada lunes, por favor, vamos ya al penúltimo tema, vente aquí a la pestaña de jugador contra jugador, ocupa estos tickets, para conseguir más vigor, no dejes que se te acumulen los 50, porque si se rebasan, ya se perdieron, tal cual se perdieron, y tienes misiones semanales, corriendo esto de manera automática, haz también la arena, todos los días, tienes 5 intentos gratis, todos los días, yo ya los hice, y haz el campo de dolor, ojo, muy importante, cuando tú inicias jugar, el campo de dolor, es insufrible, es imposible jugar esta basura, cuando tú inicias en el juego, así que lo que te recomiendo, es que cuando tú vayas iniciando, no actualices esto, no lo actualices, porque te van, te va a poner misiones muy difíciles, que te va a hacer imposible superar, mi recomendación, es que cuando tú inicias los primeros días, hagas las misiones básicas, así simplemente, para ir juntando una pequeña cantidad de recursos, y ganar algo de terreno, pero no te recomiendo que los actualices, porque son insufribles, ahora sí, el penúltimo tema de este, de este video, es, las gemas, las invocaciones, los tiros, el billuyo, lo que nos gusta, el morbo, la ansia, la ludopatía, si es ludopatía, es tirar por caballeros, en 3 días, fíjate que yo ya conseguí, 111 gemas permanentes, hay dos caminos, yo vengo de una cuenta principal, una cuenta ya de nivel legendario, que lleva muchos años de progreso, así que digamos que yo no tengo ansiedad, de ponerme a coleccionar caballeros, porque yo las tengo en mi otra cuenta, entonces aquí hay dos caminos, lo que yo voy a hacer, lo que tu servilleta va a hacer, es juntar gemas, hasta completar mi gato, porque ahorita yo me voy a centrar, 100% en el PBE, únicamente en el PBE, para traerte las guías, que quiero traerte, y para completar el evento, de las llavecitas, y conseguir todas las recompensas, que me sean posibles, entonces no tengo, no tengo, no tengo prisa, por conseguir caballeros, eso es algo mío, es una opción que puedes hacer, la otra opción, como con los caballeros iniciales, no va a ser suficiente, canon y shura no va a ser suficiente, porque te los van a banear, pues te recomiendo entonces, que tires, tires tus gemas, hasta que, consigas uno, o dos caballeros buenos, para ampliar un poquito, tu repertorio de caballeros, y poder irte a jugar, duelo galáctico, una vez que te salgan, uno o dos caballeros buenos, deja de tirar, y ahora sí, céntrate en cumplir, tu gato de la fortuna, que para eso, necesitas llegar a conseguir, por lo menos, las 550, 580 gemas, para completar, el gato de la fortuna, eso te va a tardar, dos meses, o mes y medio, en este caso, esos son dos caminos, que puedes hacer, y si vas a tirar, mi recomendación, es que, cada día, tires solamente, 10 gemas, solo 10 gemas, es lo que yo te puedo recomendar, porque, porque así te vas a venir, al evento de invocación temática, que es un evento permanente, y por 10 gemas, te van a regresar 3, o sea que, solamente estarías tirando 7, es mi recomendación, al día, si quieres tirar, hasta conseguir buenos caballeros, tira solo 10 al día, que caballeros te recomiendo, ve a ver mi lista, de tier list, de armado de personajes, es reciente, ahí puedes darte una idea, de que personajes, te recomiendo que te salgan, y que personajes no, y último punto, hasta donde voy a subir, los caballeros, fíjate, todo esto, yo lo he hecho, con Shura, Luna, Shiryu, Marín, Kiki, en un futuro, que personajes voy a subir, Seiya, Nachi, y este Shun, este Shuncito, son los personajes, que yo voy a subir, y con eso voy a ir jugando, todos los calabozos, con eso voy a ir jugando, cuando consiga a Canon, evidentemente, voy a subir a Canon, pero de los personajes básicos, Shura, súbelo todo, es bueno, subirlo a 6 estrellas, nivel 80, nivel máximo, totalmente recomendado, sobre todo, porque tiene su evento de entrenamiento, Luna, 5 estrellas, sin problemas, Shiryu, si quieres quédate en 4 estrellas, Marín, 5 estrellas, Kiki, 5 estrellas, Shun, 5 estrellas, Canon, cuando lo consigas, 6 estrellas de cabeza, y del resto, ya depende de lo que te salga, ojo, estos libros azules, no se te ocurra, usarlos en ninguno de estos caballeros, salvo en los personajes que te menciono, en mi tier list de armado, pero no cometas el error, que llegan recuerdos de Vietnam, para muchos suscriptores del canal, que utilizaron estos libros, en subirle las habilidades, a los personajes iniciales, así que no, no lo haga compa, es un error, no lo haga, solamente a los personajes que te menciono, en mi tier list de armado, te recomiendo que le metas los tomos azules, y pues ya está, si estás en una legión, vente a esta pantalla, haz todas las cosas de la legión, en esta legión es nueva, pero fíjate, como ya estamos completando, las misiones semanales, las misiones semanales de la legión, de manera muy rápida, la legión va progresando, ya ahorita ya no tengo espacios, ya está llena, ya tengo comprometidos, los dos lugares, que de momento quedan disponibles, pero no te preocupes, voy a ir depurando la legión, todas estas cuentas, que sean cuentas inactivas, o cuentas abandonadas, las voy a expulsar, porque esto no es una legión, de cuentas abandonadas, los voy a expulsar, y voy a ir renovando los lugares, le voy a dar prioridad, a todos los jugadores, que sean suscriptores de youtube, a ellos les voy a dar prioridad, sobre los demás jugadores, también conforme vaya, pudiendo subir los edificios, de esta cosa, voy a, de hecho, en cuanto pueda subir los edificios, de esta cosa, voy a poder tener más espacio, para todos ustedes, así que por favor, tenganme paciencia, constantemente voy renovando, los espacios en esta legión, y listo, todo esto que te acabo de decir, es lo que yo te recomendaría, que hicieras en tus primeros días, de juego, así es como yo te recomendaría, que hagas el juego, o que trabajes en el juego, obviamente completa, tu entrenamiento diario, el ciclo astral, es difícil cuando inicias, pero te pueden hacer carritos, sin ningún tipo de problema, te emparejas con alguien más, y que te lo complete, haz tu tesoro del papa, avanzado, todos los días, te vienes aquí, tesoro del papa avanzado, puedes hacer uno al día, es obligatorio, que lo hagas todos los días, y bueno, así es como, a mi punto de vista, deberías de enfocarte, los primeros días de juego, ¿qué tanto? pues yo diría, más o menos una semana, por ahí, vamos a ver, qué tanto avanzo en una semana, bueno, en cuatro días, que me quedarían, para cumplir la semana, y vamos a ver, hasta qué punto, logro llegar, en este juego, espero que el video, te haya servido, y espero sobre todo, que el video, te haya gustado, si es así, te agradecería muchísimo, que me dejes un like, hazme saber en la parte de comentarios, cualquier opinión, que tengas acerca de este video, y sin nada más que decir, gracias a todos, por ver este video, y nos vemos en la siguiente, chau chau.